El príncipe Carlos ha sido advertido no puede ser un rey activista por un historiador real quien dijo a Express.co.uk que ser monarca es un papel diferente al del príncipe de Gales. Charles de 72 años ha sido un firme defensor de la necesidad de proteger el medio ambiente durante décadas y ha advertido sobre la amenaza del cambio climático. Le dijo a la BBC la semana pasada que no ayuda cuando los activistas protestan de una manera que aliena a la gente. Se le preguntó al heredero aparente sobre las tácticas desplegadas por organizaciones como Extinction Rebellion durante las protestas por el cambio climático. La rama del grupo Insulate Britain ha provocado el caos para los automovilistas del Reino Unido durante las últimas semanas al bloquear el tráfico en las carreteras. Los activistas se han pegado a las carreteras y han organizado sentadas para bloquear las carreteras y decenas de activistas han sido arrestados. Insulate Britain exige que el gobierno aísle todos los hogares para 2030 para cumplir con los objetivos de emisiones. El martes aparecieron imágenes de un activista de Insulate Britain bloqueando una carretera en Essex y siendo embestido por una mujer que conducía un Range Rover mientras intentaba llevar a su hijo a la escuela. Aunque Charles no está de acuerdo con las tácticas de guerrilla de los activistas, el príncipe de Gales dijo que comprende totalmente su frustración. Sin embargo, el cambio climático no es el único tema sobre el que Charles ha hablado. Ha hecho pública sus opiniones sobre una serie de temas que incluyen arquitectura, agricultura y homeopatía. El historiador real Richard Fitzwilliams ha advertido a Carlos que no continúe con su propio activismo cuando suceda a la reina como monarca. Dijo Express.co.uk, es un papel diferente, como príncipe de Gales ha sido un activista, como rey no puede serlo. Pero es un papel muy diferente, y se convertirá en lo que requiere cuando asuma el trono. El papel de Kira es totalmente diferente al de Prince of Wales. El papel de Kira es totalmente diferente al de Prince of Wales. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Su base.co.uk, es un papel diferente al de Prince of Wales. Gracias por ver el video